Ángela Aguilar olvida a Guzilao en Europa Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento Y darle like al video si te gustó e interesó la nota Y es que la joven cantante Ángela Aguilar de 18 años decidió olvidar sus problemas amorosos en Europa Y presume foto junto a la Torre Eiffel Las últimas semanas han sido rudas para Ángela Aguilar De quien exhibieron su vida sentimental al lado del compositor Guzilao Y quien es 15 años mayor que ella Por tanto en medio del escándalo la intérprete de En Realidad Emprendió un viaje hacia Europa donde se le ha visto disfrutar de todos los paisajes que ofrece a su alrededor Acompañada de su familia Por medio de su cuenta de Instagram la cantante compartió una serie de fotografías En la primera imagen aparece al lado de su mamá Que en más de una ocasión ha dicho que aparte de ser su manager también es su confidente y la que más se encarga de cuidarla También dio a conocer otra fotografía donde aparece posando frente a la reconocida Torre Eiffel Utilizando un pantalón holgado en color negro acompañado de una gabardina negra Aseguran que este viaje lo organizó su familia para lograr distraer a Ángela de todo ese escándalo Pero también a los medios para que no puedan accesar a ella e incomodarla Estando ella aún muy vulnerable Como sea la joven se encuentra disfrutando de Europa En buena compañía como lo es su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!